Y sigue el meneo, Angelo Vargas Y con el violista típico, junto con Jay Manuel, el líder No me vengas tú, con tus cuentos tristes No me vengas tú, con tus cuentos tristes Ay que yo no estoy conforme, con lo que me hiciste Ay que yo no estoy conforme, con lo que me hiciste Ay con lo que me hiciste, yo no estoy conforme Dios chingame Ay que es el arte, que por obligación Ay que es el arte, que por obligación Ay que se te ven los ojos, la malintención Ay que se te ven los ojos, la malintención Ay que la malintención, se te ven los ojos ¿Y por qué, Controyo? Por el guernudo y chapeador Sonando el líder El pechito ahí El Team Corrientes Conecante Música Agajé su peña, que ya no estoy consciente Agajé su peña, que ya no estoy consciente Aquí ya tú no me quieres, eres el que más siente Aquí ya tú no me quieres, eres el que más siente Aquí ya es el que más siente, eres el que más siente Que tú no me quieres Agajé, ahí Jesús peña, allá en el blog Oye Jebo y Blancoca, allá en la sabera Y sigue el líder, J. Manuel El acordeón de la Costa Norte A mi amigo Pepe que yo le tengo pena A mi amigo Pepe que yo le tengo pena Aquí le gustan las rubias, para su condena Aquí le gustan las rubias, para su condena Aquí para su condena, le gustan las rubias La otra guira, de Mamé, Lenín Bueno Chichiguira, mira la otra guira de Mamé Sufrimos Angelo Vargas Oye que ruidas Dios de Miraya Oye la ahí Eso le gusta A Iván Gómez Cucutela, Lenín Cucutela A Iván Gómez Cucutela 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 A Iván Gómez Salta Cucutela A Iván Gómez Cucutela ¡Lindon! ¡Buenísimo, eh!